La Diputación de Málaga celebraba el viernes 26 de abril en Casares, el Día de la Provincia, que servía para rendir homenaje al ilustre malagueño Blas Infante. Un evento en el que se entregaron también reconocimientos a personas e instituciones relacionadas con Málaga. En representación del Ayuntamiento de Manilva, a la importante cita acudían la alcaldesa Antonia Muñoz Vázquez y los ediles Marcos Ruiz, Diego Urieta, Paqui López, Antonio Parra y Mario Jiménez. El acto principal del Día de Málaga consistió en la entrega de las medallas de oro de la provincia, cuyos receptores fueron consensuados por todos los grupos políticos. La baronesa Carmen Thyssen, la Fundación CUDECA, la Confederación de Empresarios de Málaga y el Diario Sur fueron este año las personas e instituciones elegidas. En el acto estuvieron presentes, entre otros, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Delgado Bonilla, y la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo. La portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Antonia Morillas, explicó que el Día de Málaga debe ser un espacio de debate, reflexión y reivindicación para crear un marco común de colaboración institucional que haga que los grandes retos de los municipios más desfavorecidos sean una prioridad de las administraciones. Por su parte, la Primera Edil Manilveña manifestó su orgullo de ser manilveña y malagueña y confían que con el esfuerzo de todos, la provincia vaya prosperando y se encumbre como una de las más importantes a nivel andaluz. Decir que es muy importante para Málaga y para todos los malagueños este acto, es el décimo que se celebra en la provincia y que el presidente de la Diputación se ha comprometido con todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia a que en los próximos días tendremos alguna reunión para intentar de ver los problemas principales de cada municipio y abordar el tema del desempleo. Desde aquí, mi felicitación a la alcaldesa de Casares, Antonia Morera, a todo su equipo, a la Diputación Provincial de Málaga y la verdad que ha sido un día muy especial para reivindicar los valores principales en el turismo, en el comercio, en la convivencia y en la paz política.